Pero que es un tema al que le hemos dado vueltas. ¿Qué tipo de estudiante tiene que emanar de una universidad? Entonces, hay una serie de valores que son absolutamente indudables. Es decir, por ejemplo, queremos gente con mente global. Porque si vamos a una globalización, lo que no queremos son estudiantes que tengan una mente corta, una mente provinciana, una mente limitada, una mente reducción. Necesitamos gente que tenga interés por la globalización y que vea el mundo redondo. Como decía Kirchner, el mundo es redondo. Yo nunca he tenido eso muy claro, pero parece ser que ya es seguro que el mundo es redondo. Y hay que verlo redondo.